Hola, me llamo Tania Pereira estudié diseño gráfico en la WIC y tomé el curso de inglés en verano en la WIC Pues fue bastante agradable conocí a mucha gente de diferentes carreras y mis maestros eran súper buena onda Sí, definitivamente me ayudó muchísimo porque al estudiar diseño gráfico todos los programas son en inglés y los cursos y todo entonces fue bastante útil Sí, justo ahorita estoy buscando trabajo y todos piden un nivel alto de inglés entonces con el certificado va a ser mucho más fácil conseguir el trabajo que quiero